¡Suscríbete al canal! Y te es por ti Quédate en mi corazón No me escapa de mi corazón Y no te atraste a un mejor olvido Antrimonio que he venido Tanto tiempo Y ya está en mi corazón 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 Nuestra misión es trabajar en un ambiente sano y seguro En un ambiente, en un entorno familiar Para todos nuestros visitantes Y bueno, nuestro objetivo es ser el mejor parque de la República Dominicana Ya que a eso nos dedicamos Y para nosotros lo más importante es nuestro cliente Mi nombre es Víctor García y soy el gerente general de Columbus Agua Parque Muchas gracias señor Víctor Esperamos que tenga muchos éxitos Gracias 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 Gracias